Compadre Chicho Plata, Fernando Terán, los pakistanes ahora no vengo jugando, oye filito, gózalo, oye burro y juegue gallo Compadre Abraham Altahora y la gente de mate, le recomiendo volumen 35, vaya moti, engolalla, malay Vamos papa, que tu la sabes vacilar, el Gémini, evolución, así es, así que coge gárgara y aprieta el cinturón Nosotros somos los mejores, ok, nosotros somos los mejores, ok Este es el de mi papá, la esencia Adictos, pieles, jabón, tus besos, en eso mamita me convertí No sé por qué tuviste que dañar mi corazón Duelve tu caricia, la piel de tus besos cositas Me pusieron preso, y yo quedé preso en tu amor Recuerda cuando yo te tuve, mi corazoncito todito te lo di a ti Hoy te coloco sus cinturas, y sufres mucho, mucho, baby, pues me perdí Recuerda cuando yo te tuve, mi corazoncito, le recomiendo a tu corazón Mi transporte no sabe querer, dice que lo entrega todo, que no se queda con nada Y que si podamos llorar, sé que para la mañana Y con tus mentiras, acabas mi vida Y por esa causa, te doy el adiós Fuiste una bolsita, con mi empiadada Y que te perdone, que te perdone Dios Son partes celulares, yo y me Casi a mí, la llana y el mundo, en las cincuenta y dos ¿Recuerdas cuando yo te tuve? Tu corazón sin patólicas, me lo di a ti Y a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti Mira acá, tú Fuiste mi dolor de cabeza, pero te saqué del corazón Ya toman no me interesa, vete, vete, mald'amor Fuiste mi dolor de cabeza, pero te saqué del corazón Ya toman no me interesa, vete, vete, mald'amor Fuiste mi dolor de cabeza, vete, vete, mald'amor Fuiste mi dolor de cabeza, vete, mald'amor Fuiste mi dolor de cabeza, pero te saqué del corazón Ya toman no me interesa, vete, mald'amor Fuiste mi dolor de cabeza, 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 vete, mald'amor ¡Ey! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ya vamos a tomar un hotel! ¡Viva el teléfono! ¡Y cada una nena que me quiera! ¡Que vuelve a rafarme y se muera! ¡Que se queme y enle con sus besos! ¡Con su caricia y mucho amor! ¡Ey! ¡Que se queme y enle con sus besos! ¡Con su caricia y mucho amor! ¡Recuerdas cuando yo te tuve! ¡Mi corazoncito todito te lo di a ti! ¡Hoy saludando a los medios! ¡Los hermanos de pequeños! ¡Y sufren mucho mucho baby pues me perdí! ¿Qué le gusta dicen mi gente?